Alcalde de la ciudad colombiana de Leticia pidió disculpas al Perú e invocó a no perder la hermandad, vídeo y RPP Noticias. El alcalde de Leticia, el Quinún y Heredia, pidió disculpas al Perú por un comentario de la Cancillería colombiana sobre la isla Santa Rosa. El funcionario colombiano había afirmado que la isla Santa Rosa de Loreto no pertenece al Perú, generando controversia. El alcalde ofreció disculpas en un vídeo publicado en sus redes sociales, buscando mantener la hermandad entre ambos países. Dijo que esto se resolverá a nivel ministerial y que los peruanos son bienvenidos en Leticia, resaltando la confraternidad amazónica. Tras estas disculpas, autoridades de Loreto anunciaron su participación en la confraternidad amazónica en Leticia, Colombia. El alcalde de Manes, Vladimir Chon, pidió aclaraciones al Ministerio de Relaciones Exteriores sobre la situación territorial de la isla Santa Rosa. La confraternidad amazónica reúne a Brasil, Colombia y Perú y es importante por su intercambio económico e intercultural anual.